Todos de vuelta a sus casas. Israel comenzó el domingo un tercer confinamiento casi general para frenar el aumento de casos de coronavirus. Los israelíes no podrán desplazarse a más de un kilómetro de sus hogares y la mayoría de los negocios solamente podrán hacer entregas, mientras que los sectores profesionales que no reciben público solo podrán mantener un 50% de personal en sus instalaciones. Si hubieran decretado un confinamiento durante tres o cuatro meses al principio, hubiera sido mejor, porque así habrían terminado con la pandemia. Pero el problema aquí en el país es la política. Hay ultraortodoxos, árabes, laicos y no permiten que se tomen decisiones. Las medidas tendrán una vigencia de al menos dos semanas, un periodo que podría extenderse a un mes si el número de contaminaciones diarias se mantiene por encima de la barrera de las mil. Tengo una familia que mantener, ¿cómo puedo hacerlo si están constantemente decretando confinamientos? ¿Cómo me ganaré la vida? ¿Mi corazón está roto? ¿El gobierno está abusando de nosotros? Mientras tanto, el país sigue adelante con la campaña nacional de vacunación lanzada la semana pasada. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo el sábado que el objetivo es inmunizar en un mes a una cuarta parte de los nueve millones de habitantes de Israel a un ritmo de 150.000 personas por día. Después de un primer confinamiento en la primavera boreal, las autoridades impusieron el segundo en septiembre, cuando el país registró una de las mayores tasas de infección del mundo en relación a la población. El número de nuevos contagios volvió a aumentar recientemente, con más de 3.000 por día. Gracias por ver el video.